¡Que está sonando el parrandero! ¡Arriba! ¡Arriba, negros! ¡Rusceros! Josefa Torres ¡Ay, mi viejo! ¡Oh, gente! Y este es otro bárbaro, otro exclusivo de Vinterparranda La fuga de papá con todo, ¿sabes? Y este es otro exclusivo bárbaro, La fuga de papá, exclusivo propio Josefa Torres ¡Ay, mi viejo! ¡Escuche! La fuga de papá, la fuga de papá, otro más el Vinter Oye, papá, ¿qué mamá te va a dejar? ¡La fuga de papá! A mí me duele como hijo tuyo Que te dejé con mi mamá A mí me duele como hijo tuyo, mamá Que te dejé con mi mamá Ahora quedamos desamparados, hermanos Porque papá de papá, otro más el Vinterparranda Ahora quedamos desamparados, hermanos Ahora quedamos desamparados, hermanos El otro día vi llorando Nuevo, exclusivo De pronto que le pasé En el carro entero Ella me respondió con la llema En los ojos Que tú la matratabas mucho ¡Papá! Oye papá, que mamá que va a ver ahí Oye papá, que mamá que va a ver ahí La flor de la mar Suelta tu música bacana para que la gente goce con carreros La flor de la mar Oye papá, que marcelé Mi mamá te va a dejar, tú eres mi malo, a mí me duele como hijo tuyo, que te deje con mi mamá, a mí me duele como hijo tuyo, mamá, que te deje con mi mamá, ahora quedamos desamparados hermano, porque papá de Guamama. Ahora quedamos desamparados hermano, porque papá de Guamama, a mí me duele como hijo tuyo, mamá, que mamá te va a dejar, hasta cuando van a estar hablando tanta paja, es que están en el primer lugar, que son el número uno, brava dura, porque si todos están con debajo del barandero, entonces quién está de primero. ¡Pues carajo el barandero! Ella me repondió con lágrimas, yo no sé, que tu mamá trataba mucho, papá. Uy, uye papá, tu mamá te va a dejar, ahí. Uy, uye papá, tu mamá te va a dejar, ahí. Con sentimiento, el color y bloqueo Tú eres mi mano, me pega a mi mamá Mis hermanos van subiendo por toda tu maldad Tú eres mi mano, me pega a mi mamá Mis hermanos van subiendo Por toda tu maldad Mi papá se fue No se sabe, no se sabe Dónde sabe Dónde está papá Dónde está la papá Dónde está la papá Dónde está el barrantero Dónde está el barrantero Dónde está el barrantero Me quito como veinte años Dónde está el barrantero Cervecero Jejeje Ahora verás que el parrandero va a soltar a mi hijo, viejito, viejo, viejito, ¡pa' nosotros los cubetas! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! A mí me duele como hijo tuyo, papá, que te vengas con mi papá. Ahora quedamos desamparados, hermano, porque papá de Guapapá. Ahora quedamos desamparados, hermano, porque papá de Guapapá. ¡Uy, papá! ¡Qué mamá te va a dejar! ¡Ay, mamá! ¡Uy, papá! ¡Qué mamá te va a dejar! ¡Tú eres muy malo! El otro día vi llorando a mi mamá, le pregunté qué le pasaba. Bueno, están oyendo de nuevo en Mr. Fernanda, la fuga de papá, exclusivo propio. ¡Y tú la maté, daba mucho pa' mí! ¡Y tú la maté, daba mucho pa' mí! ¡No te va a dejar! Yo el otro día vi llorando a mi mamá, le pregunté qué le pasaba. ¡No te va a dejar! 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 Puyo, papá, me dan ganas de llorar Puyo, papá, me dan ganas de llorar Puyo, papá, se fue pa' Venezuela Se va pa' Ecuador, no se sabe dónde está ¿Dónde está la papá? ¿Dónde está la papá? Se leo con mi mamá, se leo con mi mamá Puyo, papá, se fue pa' Venezuela Puyo, papá, se fue pa' Venezuela